¿Qué negocios van a estar participando de esta nueva edición? 10 establecimientos que nos están acompañando, 10 establecimientos gastronómicos y una florería, hay promociones de todo tipo, en cuanto a lo gastronómico, pizzas, hamburguesas, bebidas y bueno en cuanto a la florería tenemos promociones de flores con bombones y bueno y de ciertos obsequios para disfrutar de este día. ¿A dónde puede ver la gente las distintas promociones que se ofrecen? Bueno todas las promociones están en nuestras distintas redes sociales, si están interesados también se las podemos mandar vía mail, pero bueno pueden acceder en todos ellos en todas las redes oficiales del gobierno municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!